Música Bien, buenas tardes jóvenes El Centro de Extensión y Provisión Social de la Universidad continúa con el ciclo de conferencias de Eduardo Javich En ese sentido, quiero agradecer la presencia de todos ustedes porque nos interesan los temas que venimos desarrollando En este caso, vamos a desarrollar el tema Prospectiva y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Hablábamos en la sesión anterior del tratamiento de la sostenibilidad del campus universitario Ahora nos vamos un poquito más allá Todos hablamos de la gestión medioambiental Existen normativas que todos los expedientes técnicos tienen que tener el tratamiento del impacto ambiental Estamos avanzando poco a poco Sin embargo, ¿qué se nos viene en el futuro? Ustedes que van a desarrollarse pronto ¿Qué va a hacer con el tratamiento de los estudios, de los proyectos teniendo en cuenta el impacto ambiental y los acuerdos a nivel de Naciones Unidas que datan de septiembre del 2015? Un acuerdo que trata sobre la Agenda 2030 que hemos avanzado al respecto Para todos estos temas quiero que se reciba al ingeniero Tennis Pauca docente de Prospectiva y Planeamiento Estratégico de la Universidad de Lima egresado de esta, nuestra Casa de Estudios para quien pido fuertes palmas y va a ser el expositor el día de hoy A ver, buenas tardes ¿Me escuchan ahí bien? ¿Sí? Allí a mí caras conocidas Bueno, miren Vamos a Tengo bastante información que mostrarles y sobre todo lo que quiero es un poco que espero que esta conferencia sea como el título magistral así que vamos a tenemos un gran reto y miren vamos a comenzar el tema es Prospectiva y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ¿Cuántos conocen al personaje de acá? Levanten la mano ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos? Levanten la mano Tres Un libro Dos Dos libros Google ¿Conocen Google? Ya, él es Larry Page uno de los dueños de Google ¿Ya? El de Larry Page Ustedes saben que hace Google ¿No es cierto? en todo tema de tecnología inclusive financia una universidad denominada la singularidad en donde desarrollan lo último lo más avanzado en tecnología ¿Pero saben qué problema tiene Larry Page? Bueno, no conocen lo que están van a hacer el problema miren él tiene un gran problema por más avanzado la tecnología que esté problema en los acuerdos vocales tiene una parálisis en los acuerdos vocales tiene un problema en los acuerdos vocales que no le permite hablar al 100% otra vez con todo el avance que tiene entonces yo preguntaré ¿Qué pasa si uno tiene un problema? ¿Es un limitante? Pregunto yo No, no debería ser un limitante ¿No es cierto? Entonces ¿Pero qué es lo que sucede cuando nos preguntamos de la educación del Perú? ¿Tenemos problemas o no? Total habíamos dicho que eso era una limitación Entonces un poco señores la perspectiva en términos prácticos en términos prácticos miren normalmente nosotros cuando hacemos o abordamos un tema un estudio ¿En qué sentido hacemos el abordaje? ¿En el sentido 1 analizando el diagnóstico para ver qué hacemos o en el sentido 2 ¿En qué sentido? ¿En el sentido 1 ¿Quiénes? Levanten la mano ¿En el sentido 2? ¿En lo demás? ¿En el sentido? Miren normalmente todos nuestros estudios inclusive los trabajos de investigación ¿Qué es lo primero que nos piden? Identificar el problema Igual cuando se hace planes se hace políticas lo primero que nos piden es que diagnosticar saber de qué estamos hablando ¿No es cierto? ¿Pero qué pasa si es que a Larry Page lo primero que lo hubieran dicho diagnostiquemos cuál es tu problema no puede hablar no puede hacer nada ¿Sabe qué? ¿Por qué no? Aparte Pero no ha sucedido así ¿Por qué? Porque el sentido de la prospectiva y ahí es lo que quiero que se recuerden cuando hacemos prospectiva cuando aplicamos prospectiva el sentido no es solamente en el sentido 1 sino cuando hacemos prospectiva lo primero que nos debemos preguntar es qué cosa queremos qué queremos alcanzar qué futuro queremos lograr en el sentido 2 acá aparece en el futuro a presente ¿Correcto? Entonces lo primero que quiero que ustedes entiendan cuando estamos hablando de prospectiva el análisis cuando hacemos prospectiva es primero definir qué quiero y después cómo lo voy a conseguir ¿No es cierto? Ese es el análisis que tengo que hacer ¿Correcto? Entonces la pregunta es actualmente ¿Cómo actuamos? ¿Cómo hacemos nuestros planes nuestras acciones? Inclusive el Estado ahorita los proyectos lo primero que te dicen identifica el problema o los planes normalmente que no incluyen el enfoque prospectivo tienen una serie de diagnósticos ¿No es cierto? Y hemos visto la dificultad ¿Correcto? Ese es el sentido básico de la prospectiva Y miren uno de los de los grandes otra vez pretextos por así llamarlo de que no estamos consiguiendo resultados en educación en salud etcétera siempre aquí le echamos la culpa al presupuesto ¿No es cierto? Esto por ejemplo es para mostrarles que a nivel de presupuesto del Estado 2011-2015 si miramos esta tercera columna ¿Qué porcentaje de ese presupuesto no se ha ejecutado? Si decimos que nos falta plata miren ¿Cuánto de plata no ejecutamos? El 13% en 2015 El 18% ¿Y cuánto representa ese 13%? Aquí mostramos cerca de 6.000 millones de dólares 6.000 millones de dólares ¿Cuánto es? Un proyecto Ponga y un poquito más El proyecto Ponga es 4.300 Y a pesar de eso a pesar que no conseguimos resultados pues el limitante no es el presupuesto Claramente estamos bien acá a nivel nacional Miren este es otro Bueno siempre yo nací en Huancabelica y desde que nací siempre es el ejemplo de Huancabelica pero el ejemplo para que salga en los últimos puestos en competitividad pobreza etc. Y miren lo que ha pasado con Huancabelica en 2005 el presupuesto en inversión al 2015 ¿Podemos sacar esta bandera? Van a ver puerto creo que no se nota de 26 a 188 más o menos más o menos el presupuesto que ha tenido el proyecto de inversión bancabelica se ha multiplicado por 7 ¿en cuántos años? en 10 años ¿no? y la pregunta es ¿en esa misma proporción se mejoró? esa es la pregunta ¿no? y otra cosa en tema de bienes y servicios que da el Estado hacia la población también se ha multiplicado por 8 que en 10 años nada más otra vez la pregunta es ¿se han conseguido resultados? ¿no? claramente vemos que no entonces miren esta es la metáfora del avestruz ¿qué pasa? normalmente siempre cuando estamos nosotros haciendo planes ya lo mencionamos normalmente siempre ponemos pretexto que estamos mal que el diagnóstico es pesimista en cualquier área creo que el Perú es que analizamos creo que menos en la cocina vamos a ser pesimistas hacia nada y vamos a ir pero otra vez la idea no es quedarnos ahí la idea es sacar la cabeza no quedarnos ahí como el avestruz y más bien aplicar la perspectiva identificando primero qué resultado quiero entonces primero lo primero como digo definir en el futuro cuál es lo que quiero conseguir qué resultado quiero conseguir y a eso es lo que se denomina razonamiento prospectivo esa forma de pensar diferente que estamos viendo entonces si hemos dicho que lo primero es definir los fines o resultados para temas didácticos aquí vamos a dividir en dos sistemas ¿no es cierto? en dos sistemas un sistema donde está el ciudadano y su entorno y un sistema donde están las organizaciones cuando yo les pregunto los resultados los fines ¿en dónde los sistemas deben estar? ¿en el sistema 1 o en el sistema 2? ¿qué dicen ustedes? ¿en dónde deben estar los resultados los fines que voy a conseguir? ¿en el sistema del ciudadano o en su entorno en el 1 o en el sistema de las organizaciones en el 2? levanten la mano los que dicen en 1 en 2 y lo demás miren esa es la forma que quiero que cambiemos por lo menos hoy si nosotros decimos que los fines deben estar en 2 el 2 ¿en qué mundo está? en el mundo de las organizaciones ¿qué vamos a decir? que mejoren la infraestructura que nos paguen más más vacaciones ¿no es cierto? pero si yo les pregunto si más bien los fines están en el mundo del ciudadano o su entorno reducir la pobreza reducir la desnutrición mejorar el ambiente otra vez pregunto ¿en dónde deberían estar los fines? los resultados ¿en el 1 o en el 2? en el 1 ¿no será acaso que nos hemos gastado la plata en el 2? ¿no es cierto? por más que se aumente en 100 no vamos a conseguir ¿no es cierto? por ejemplo sueldo de maestros ¿dónde están? en el 2 ¿no es cierto? ¿cuál debería ser el resultado en educación? ¿aumentar el sueldo de los maestros? ¿qué es importante? ¿o qué cosa debería ser el resultado en la educación? ¿no es cierto? aumentar el aprendizaje el logro de aprendizaje ¿no es cierto? más competencias etc entonces eso miren y hemos aterrizado desde la perspectiva empezar por el lado de los resultados empezar en el sentido 2 y estos resultados tienen que estar en el punto 1 y ojo esto les va a ayudar para que revisen cualquier plan cualquier política sus objetivos ¿dónde deberían estar? ¿en 2 o en 1? ¿los objetivos de un plan y de una política? ¿en dónde? ¿cuartes? ¿cuartes? en 1 en 1 en 1 entonces ahí ya pueden estar viendo los objetivos del CEP pero hay que estar analizando igual en todo los objetivos de educación PC el plan de desarrollo de concertado o cualquier política y si está en el 2 ya pues ya se andó a cuenta hay algo que está que no está que puede mejorarse a eso es lo que llamamos definir las políticas públicas y donde están las organizaciones la gestión pública ¿correcto? si estamos hablando del Estado y en el sector privado ¿cuál es el resultado que se persigue? ¿es más fácil o más difícil? pregúntame ¿cuál es el resultado que persigue la empresa? utilidad utilidad es ganancia ¿no es cierto? pero en el Estado ¿qué persigue? desnutrición pobreza anemia es más complejo ¿no es cierto? más complejo en cambio en el sector privado pues los resultados es ganarlo y ganar pues ahora que se habla de valor compartido ¿no? pero es más sencillo la gestión por eso es que muchos dicen si es que las gestiones en el sector privado es totalmente diferente a la gestión pública por estas dificultades porque esto es un tema político donde vamos a ver no es una charla de políticas públicas pero vamos a ver que cuando hablamos de políticas hay varios actores que participan hay tipos de políticas por funciones hay normas de políticas como hacer marco jurídico peruano etcétera y cuando hablamos de gestión pública en la entidad pues hay todo lo demás logística etcétera etcétera pero esto ya dentro de la entidad entonces otra vez estamos hablando de esos dos aspectos y como resumen ¿cómo vamos con la hora? vamos a ver hasta las 12 de la niña que se quedan como resumen aquí lo que tenemos es que en el mundo del ciudadano están las políticas en el mundo de las organizaciones están las gestión pública ¿y dónde está la perspectiva de la estrategia? aquí está apoya tanto la perspectiva de la estrategia de innovación a hacer mejores políticas públicas a conseguir mejores resultados y apoya también a las entidades ¿no es cierto? por eso hay planes a nivel de políticas y planes a nivel de instituciones ¿correcto? ¿estamos bien? entonces ese es el tema entonces ahí ya pone entonces este cuadrito recuérdense porque normalmente se confunde política-gestión perspectiva-estrategia un sinfín de testos ¿correcto? y otra vez acá recordar que el uno es el ciudadano dos las entidades eso es el tema y justamente estamos dando orden de cómo nosotros abordar la perspectiva dicho esto a continuación lo que vamos a presentar es cómo la perspectiva nos va a ayudar para lo que acá se llama desarrollo sostenible ¿no es cierto? pues obviamente como toda disciplina no lo voy a explicar cada uno pero tiene como un rompecabezas ¿no? cada pieza es una disciplina sistemática que se hace en donde lo principal que se recuerdan que quiero que se recuerden de acá son los vértices los tres vértices de este plan vértice amarillo que son las buenas prácticas el vértice morado que son los actores jugadores y el vértice de los resultados que ya hemos estado hablando ¿no es cierto? entonces vamos a empezar aplicando la perspectiva identificando los resultados y ahí es donde viene y ahí es donde viene lo que es la Agenda 2030 entonces ¿qué pasa? miren el 2015 25 de septiembre de 2015 la otra semana se cumple dos años de que se ha lanzado esta Agenda 2030 la Agenda 2030 normalmente lo conocen por sus 17 objetivos de desarrollo sostenible y sus 169 metas pero como pueden apreciar la Agenda no solamente es esto sino hay una declaración hay un seguimiento que se hace y hay una implementación ¿correcto? entonces ¿a qué nos refiere la Agenda? los objetivos de desarrollo sostenible esa parte de la Agenda lo que nos da es lo que antes denominábamos los objetivos de desarrollo del milenio antes teníamos 8 objetivos de desarrollo del milenio ahora con los objetivos de desarrollo sostenible tenemos 17 antes teníamos 18 metas ahora tenemos 169 metas antes teníamos 264 indicadores ahora tenemos 241 indicadores entonces como es objetivo de desarrollo sostenible Agenda 2030 justamente ha sido aprobado en Naciones Unidas por todos los integrantes por los más de 190 países que conforman son compromisos que han asumido los países y uno de esos es el Perú entonces lo que se han comprometido es conseguir estos objetivos ¿a qué año? al 2030 justamente que supuestamente si conseguimos todo esto vamos a conseguir que el país que el Perú tenga desarrollo sostenible sea un país con desarrollo sostenible entonces esto es lo que se ha propuesto entonces como se dan cuenta son 17 objetivos la forma más rápida de recordarse estos objetivos se han dividido en las 5 P famosas la primera P de personas P de planeta P de prosperidad y P de paz y el último que no se nota partnership que es alianzas ¿no? esas son las 5 P en cada uno hay objetivos son 17 entonces yo pregunto acá si estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible estos objetivos ¿a dónde deberían apuntar? ¿se acuerdan? que teníamos el 1 al ciudadano y el 2 a las organizaciones ¿a dónde deberían apuntar? al ciudadano ¿no es cierto? al ciudadano entonces eso es por ejemplo una revisión que podemos hacer de los objetivos si realmente apuntan al ciudadano y claramente vamos a poder ver que sí excepto justo la que no se ve que son alianzas alianzas ¿será un objetivo para el ciudadano? ¿es un fin o es un medio? es un medio entonces ahí por ejemplo ese objetivo se ha puesto y así podemos separar entonces miren ¿qué pasa? otra vez esto se han comprometido los países inclusive los países desarrollados esto es un índice que ha salido este año en donde se han analizado 150 países y se ha hecho un ranking del 2015 a la fecha ¿cómo es que están consiguiendo los países avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible? y se ha hecho un ranking por su nivel de avance quienes están en la ruta correcta la nota máxima es 100 y como verán aún sean países desarrollados tienen una recha por cubrir ¿no es cierto? ahí están los primeros 10 ¿y Perú dónde está? uy no se ve no se ve no se ve ¿qué número aparece? 79 en el territorio México 58 Chile 44 ¿quién más falta a la alianza del pacífico? Colombia ¿en qué puesto están? para sentirnos tranquilos 88 ¿no? Cuba está en el 29 imagínate esto es ahora correcto pero miren la dificultad que tenemos de 150 160 países estamos en el 80 llamémoslo así en la mitad para arriba no sabemos pero estamos entiendo sin no 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 Gracias. Entonces, este evento, por lo menos, se ve compromiso a nivel empresarial, pero la idea es justamente exigir. ¿No es cierto? Como dato les digo, hay dos formas, dos principales formas que pueden contribuir al desarrollo sostenible en el sector privado. La primera forma es a través de qué? De tributos, ¿no es cierto? Pagando sus impuestos. Pero es sorprendente, señores, que las proyecciones para este año, que realizó la Cámara de Comercio de Lima, vamos a llegar en presión tributaria aproximadamente al 13%. Para que comparen, a nivel latinoamericano estamos sobre el 22-23%. Y a nivel de la OSD, que queremos ser parte de la OVDE, estamos cerca del 30%. Entonces, solamente en esa forma que ellos contribuyen, hay series de dificultades. Y la otra forma de que contribuya el sector privado a los objetivos de desarrollo sostenible, son a través de las inversiones. Y esas inversiones deben ser justamente apuntando qué, cuidando qué, el tema ambiental, el tema social y el tema de la OVDE. Y miren, aquí, esta revista internacional, lo que nos da es una relación de las 50 empresas que contribuyen a nivel mundial, las 50 principales empresas que contribuyen al desarrollo sostenible. De las 50, ni una peruana todavía tenemos. Esperamos que con todo este esfuerzo, por lo menos el próximo año, tengamos a una empresa peruana. No es cierto. ¿Y qué más? Michael Porter. ¿Cuántos han escuchado de Michael Porter? Levanten la mano. Ajá. Es un profesor de la Universidad de Harvard, experto en competitividad. Bueno, lo que nos dice es que la sostenibilidad no es la responsabilidad social ni la filantropía, sino es una nueva manera de crear una ventaja competitiva. ¿Qué pasa? Inclusive, entre comillas, es negocio hacer desarrollo sostenible. ¿Por qué? Si uno de los objetivos es educación, ¿qué empresa está haciendo negocio, en el buen sentido de la palabra, con educación? Pero bueno. Por ejemplo, la competencia en la UNI, en el sector privado, la UTEC. ¿No es cierto? Está vendiendo una buena educación, ¿no? Y a la vez está contribuyendo a los objetivos de la sostenibilidad. ¿Correcto? Igual, en Nova School, un programa con educación, igual. Entonces, ahí es las famosas que seguramente ustedes han visto. Creo que todas las semanas se realizan los famosos hackatón, emprendimientos. Todos somos emprendedores, todos queremos ser los millonarios en la ancha de la mañana. Pero un poco que la idea es mirar los objetivos de salud sostenible. A ver qué soluciones damos. Y si es más, desde la ciencia, desde la tecnología, podemos lograr esos objetivos ánimo. ¿No es cierto? Entonces, esa es la estrategia a nivel empresarial. Si tienes impacto económico, impacto social. Si tienes impacto económico y a la vez impacto social, ese es el valor compartido famoso. Pero si solamente te dedicas a dar un impacto social, la responsabilidad empresarial, y no se refleja en tu negocio, esta es la responsabilidad social empresarial. Y lo otro es la filantropía. Si no tienes impacto social, impacto económico, y el otro es negocio habitual. ¿En dónde estamos? La pregunta es, ¿en cuál de los cuadrantes? ¿No? ¿Emprendedores, en cuál de esos estamos? ¿Las empresas, en cuál de esos estamos? Normalmente estamos acá, negocio habitual. Entonces la idea es girar responsabilidad social, girar al valor compartido. ¿Correcto? Y para eso, lo que se está haciendo en Perú, vamos a ver, es que hay un programa a nivel del Estado que se domina Perú Responsable. ¿Dónde se dedica a la responsabilidad social empresarial? ¿A qué cuadrante? Al cuadrante que observamos. Casi, casi. A este cuadrante de acá, ¿no? Creo que ya nos está avisando la hora. Lo que les digo es que un poco este programa ha sido creado con el objetivo de la responsabilidad social empresarial, ¿no es cierto? Pero lo que estamos queriendo es que este programa también sea para generar valor compartido. Por eso es que es Perú Responsable. Entonces, inclusive este programa está incentivando a través de certificaciones, a través de un registro para justamente tener a esa relación de empresas que están contribuyendo y así lograr en ese ranking. Esperamos el próximo año o de acá a dos años que por lo menos una o varias empresas estén. Finalmente, señores, ya hemos visto Academia, Empresa, cómo se están sumando a nivel país, y esperamos que esto sea también a nivel latinoamericano, y esperamos a nivel mundial, el tema del Estado. Y en el Estado, una organización en la cual trabajé cerca de cuatro años es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿Correcto? Entonces, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico lo que ha hecho es este informe, que es el Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 en el Perú. Entonces, este informe se ha sacado este año como su nombre dice, voluntario, se presentó a las Naciones Unidas para reportar cómo estamos en ese avance de la Agenda 2030. Un informe interesante, no tuve la oportunidad de participar, pero otra vez recoge más de Estado y la intención es que recoja a nivel de país los otros actores también. ¿No es cierto? Entonces, ahí estamos. Entonces, con esto, señores, hemos aplicado la prospectiva ¿para qué? Para identificar los resultados, que dónde vienen de la Agenda 2030, para aplicar qué actores. Pero ahora yo pregunto, ¿cómo empezamos? Si ya todos estamos involucrados, cada uno con sus objetivos. ¿Cómo empezamos? Qué buenas prácticas tocamos. Si ya hemos dicho que a nivel mundial todos los países, entonces, hay ciertas buenas prácticas, ¿por dónde iniciar? Y miren, la Agenda 2030, los Objetivos de Salud Sostenible, no es que están dispersos, no es que estamos diciendo objetivos, cada uno por su lado, no. Están interrelacionados. Entonces, ¿por qué objetivo empezamos? ¿Por todos? No es cierto. ¿Por qué objetivo empezamos? Esa es la gran pregunta que todos están haciendo. Entonces, debe haber un tema de priorización previa a la implementación de esta gente. ¿Es cierto? Y yo les pregunto a ustedes, ¿por dónde empezaríamos? ¿O cómo haríamos para empezar? ¿Qué dicen? ¿Por cuál de estos objetivos empezaríamos? ¿Cuál sería el criterio? Porque, por ejemplo, esto es un estudio que se realizó, no se nota acá, pero donde se ha hecho el ranking, se han analizado los 17 objetivos y han detectado qué objetivo se relaciona con los demás y por qué objetivo están empezando? Por el objetivo que tiene más relación con los demás. Entonces, ¿qué objetivo tiene más relación? La 12, garantizar modalidad de consumo y producción sostenible, el que le sigue reducir y el último, 16. ese es un ranking porque es una forma de buenas prácticas que algunos países han iniciado. O sea, empezar por aquel objetivo que tenga mayor impacto en los demás. Obviamente, si yo empiezo por este 1, por ejemplo, y si impacta en 4, me convendría a empezar por este 6 que solamente impactaría en 2. ¿Es cierto? Con el criterio de que si yo empiezo por este 1, voy a impactar a 4 a diferencia del otro que solamente va a impactar a 2. Esto, por ejemplo, es una buena práctica. Lo que nosotros estamos promoviendo desde Pages es esto, ¿qué cosa es por 4? ¿A quién les hace parecer? De Orono. ¿Ven? Entonces, a mayor estímulo mayor interrelación, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Acá notamos ¿y qué pasa? ¿En qué etapa se nos puede atrofiar las neuronas? ¿Cuáles serían los factores que pueden atrofiar las neuronas? ¿A quién echamos la culpa que a veces jalamos los cursos? Un problema. Miren, aparte que ahora nos explote información, miren, esto son, es un, a nivel de Naciones Unidas, ¿cuántos países tienen Twitter a nivel de Estado? 92%, ¿cuántos tienen Facebook, Instagram? Y todos los días nos bombardean de información. Igual por acá, a nivel latinoamericano, ¿quiénes son los que tienen más seguidores en Twitter? Más abajo, pero está PPK. Pero miren, obviamente, si es que solamente recibimos esos Twitter, no solamente eso recibimos, recibimos un montón de información. Entonces, va a depender de cuán desarrollado esté justamente nuestra capacidad cognitiva. ¿Y eso de qué depende? Desde el momento que nacemos, ¿no es cierto? Un niño que nace o un niño que tenga desnutrición crónica, anemia, ¿ustedes creen que va a poder desarrollar su enfermedad? Inclusive, yendo más atrás, un niño que nace con bajo peso, ya está naciendo con una dificultad, ¿no es cierto? ¿Correcto? También. Entonces, un poco lo que estamos apostando nosotros es justamente antes de hacer cualquier reforma es identificar qué resultado quiero conseguir. Pero creemos nosotros que justamente cuanto más temprano actuemos, podemos justamente hacer las cosas que podamos en los niños. Podemos salvar un potencial que se domine. Asegurar que no nazcan niños con bajo peso, asegurar que no hay desnutrición, podría ser tal vez la primera prioridad. Entonces, esa es un poquito la reflexión que les dejo. Y, bueno, estoy sujeto a sus preguntas. Muchas gracias. 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 Bien, como todos ustedes conocen la metodología, ahora toca la participación de ustedes a través de sus consultas o sus intervenciones. A ver, por favor, los que deseen hacer su participación. ¿Se escucha? Tensión, ¿cómo están dividiendo la agenda 2030 según los ministerios? ¿Cómo se están dividiendo? hay un indicador, me dice el INEI está ahora reportando a los indicadores, pero aparte el tema ya alternativo, ¿cómo lo están dividiendo? Miren, interesante su pregunta. Justamente en el informe voluntario que se presentó a Naciones Unidas, ustedes van a poder observar que obviamente 241 indicadores no podíamos. Teníamos que priorizar. Entonces, se ha priorizado y se ha denominado indicadores ilustrativos acerca de, si mal no recuerdo, entre 15 a 20 indicadores. Pero otra vez, la lógica acá, señores, es identificar primero qué queremos llegar, ¿se acuerdan? Política pública. Está, podemos denominarlo entre comillas, libre de qué entidad participa. La siguiente pregunta debería ser lo que usted nos dice. Si ya nosotros hemos decidido por 10, 5, 7 indicadores, la siguiente pregunta es, ¿cómo organizamos al Estado para cumplir eso? Porque si nosotros nos preguntamos primero qué entidad va a participar, todos van a querer aparecer ahí, todos van a querer su indicador, yo quiero educación, yo quiero educación, ¿me entienden? pues un poco la idea es, y eso es el trabajo que tiene ahorita ese plan y que debería hacerlo lo más antes, es identificar justamente cuáles son las prioridades a nivel nacional, ¿correcto? ¿Cuáles deberían ser las prioridades para partir de ahí cómo organizamos al Estado y no al revés del Estado a ver qué podemos hacer, por ejemplo, si no sería la lógica, ¿se acuerdan? del sentido 1, sentido 2, entonces, les invito a que revisen ese informe, si no, ahí tienen mis contactos, no se nota, pero ahí está, para que me puedan escribir, y es más, me hizo acordar, después me piden los contactos porque estamos buscando justamente, igual, si ustedes están en otra universidad, en otra entidad, estamos buscando justamente personas que se puedan involucrar para llevar toda esta información, porque al final lo que queremos es que todo el país esté en ese lugar, ¿no es cierto? Estamos buscando ahí voluntarios. ¿Alguna otra consulta? Buenas tardes. Usted, ingeniero, nos habló sobre un mayor impacto social que se resume en una responsabilidad empresarial y un mayor impacto empresarial en una en un negocio habitual. En el Perú, si bien se sabe, un empresario, un microempresario que recién empieza, mayormente, solamente le ve, quiere ganar, no le importa tanto el medio ni cómo. cómo hacer para que una persona que recibe un emprendedor se le entre la cabeza el concepto de valor compartido que buscamos, y que no solamente se vean en empresas grandes o internacionales, sino también en la misma empresa. Gracias por tu pregunta, Miren. Miren, normalmente cuando hablamos nosotros de valor compartido, en este cuadrito que nos hacía referencia, no estamos hablando es independiente de que la empresa sea grande o chica. Considero yo que creo que es un poquito al revés. que la gran oportunidad de los emprendedores está en qué? En buscar soluciones que impacten a cuál? A esos 17 objetivos de salud sostenible. ¿No es cierto? Ahí está la verdadera solución. Entonces, si nosotros vamos a pensar en emprendimientos nuevos, pensemos en qué soluciones damos para aliviar la pobreza, qué soluciones damos para la desnutrición. Imagínense la cantidad de clientes que van a tener, por así decir. porque pobreza ¿dónde hay? En Perú, Latinoamérica y en otros países. Problemas de agua, ¿quiénes quieren soluciones en temas de energía? En todo sitio. Y más bien está pasando algo 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 contrario, que las empresas grandes se están quedando en la lógica de la responsabilidad empresarial y no están migrando a valor compartido a nuevos negocios por ese temor. Están más en negocios habituales. ¿Y quién corre más riesgo? ¿Quién se atreva a correr más riesgo? Es el emprendedor, ¿no es cierto? Entonces, yo les animo inclusive a que sus investigaciones o sus proyectos de emprendimiento partan de la pregunta, de ese resultado. ¿No? ¿Qué es lo que hago yo para mejorar en ese rojo que veíamos en el panel que tenemos en tema de institucionalidad, en tema de innovación? ¿No es cierto? Ahí partamos. Entonces, un poco el gran tema aquí es que algunas empresas sí se han dado cuenta que ese valor compartido entre comillas es negocio. Con los ejemplos que le ponía. ¿No es cierto? Y están migrando, están saliendo ventajosos para ellos, beneficiosos, totalmente. Entonces, un poco la reflexión aquí es que como emprendedores hay una gran oportunidad aquí para hacer muchas más cosas. Ese es un punto. ¿Alguna otra intervención? Sí, ahí está. Buenas tardes, ingeniero. Primero, permita felicitarle por su disposición y mi pregunta va a referir a lo siguiente. Uno de los actores, usted mencionó que eran las empresas, ¿no? Y bueno, en el rubro de las empresas tenemos el sector de dinero que genera un gran impacto, ¿no? ¿Cómo podría contribuir en gran medida al desarrollo de estos objetivos, ¿no? En el plan de la Funda 2030? Yo también trabajé antes en temas del sector minero, ¿no? Y como ven, ahorita hay una gran dificultad porque como que hay esa mala percepción, ¿no? Que el sector minero, que claro, no son todas, hay algunas, buscan solamente rentabilidad. Y es más, señores, miren, sucede que ahora el sector minero, ustedes saben que tributan, pero ¿qué pasa? El Estado, ahí es la función del Estado, ha hecho mecanismos inclusive de exoneración. Entonces, si vemos por ese lado, habría que analizar. Hay muchas empresas, señores, que inclusive denuncian al Estado para no pagar los tributos en el marco de la ley, porque la ley lo permite. Seguramente habrán escuchado a Telefónica, a otras empresas. Deben. Y justamente en la revista que sacó, se entrevistó a uno de los funcionarios de su lado. ¿Por qué? ¿Por qué es que su lado no cobra? Porque las empresas judicializan. Y ustedes saben, judicializar un tema en el país se alarga, ¿no es cierto? Se alarga, pasan los años, ¿sabes? Entonces, ese sol que te deben ahorita, el sol de mañana, pues, ya pierde valor. ¿Sí es cierto? Judicializan. Entonces, esa es una forma que hay empresas que podrían estar contribuyendo. Y la otra forma, como conversamos, el otro canal es en inversiones sostenibles. Entonces, considero que el sector minero es una gran oportunidad de desarrollarse. Porque un dato nada más les ponemos. El 2011, 12, participé en un proyecto bien interesante. Al 2021, miren, al 2021, la producción de cobre, si juntamos la producción de cobre de Perú y juntamos la producción de cobre de Chile, ambos países van a abastecer al mundo del 50% del cobre. Del 50% del cobre. Otra vez, Perú y Chile, si se juntan, ambos países al 2021, según sus producciones que están a la fecha, abastecerían al mundo del 50% del cobre. Ahí hay dos medidas, ¿no es cierto? Uno, ¿cómo aprovechamos como región ambos países o cada país por su lado para generar un clúster? Un clúster que nos pueda permitir desarrollar nuevos productos. Pero hay una otra visión pesimista que dice, oye, ¿para qué vamos a producir si ahorita viene el grafeno en reemplazo del cobre? Decían, no, no hay que hacer nada, en reemplazo del cobre. Y yo estoy cansado, así les digo, en que todos los eventos de perspectiva, el único caso que ponen de perspectiva es el grafeno. Tenis, pero el grafeno. Entonces, y aprovecho aquí miren lo que una vez me preguntaron, ¿pero qué significa este logo? Miren, llamemos así, esta parte de acá que sea la parte que conocemos, ¿ya? Pero hay mucha parte que sabemos que no conocemos, ¿no? Pero hay mucha parte que ni siquiera sabemos que no conocemos. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado del cobre antimicrobiano? Pues, ¿qué es eso, no? No saben que existen, pero ahora ya van a saber. Entonces, el cobre antimicrobiano, si el grafeno es una alternativa de reemplazo del cobre, el cobre antimicrobiano, al contrario, se está usando, ¿se acuerdan de los mineros en Chile que cayeron? Por ejemplo, una de las cosas que usaron ellos fueron medias de cobre antimicrobiano. ¿Y qué es lo que produce la media de cobre antimicrobiano? O la ropa, que es antibacterial, no produce hongos, no te cuida. Entonces, bueno para la salud. La gripe aviar, las pandemias que hemos escuchado, ¿cómo se transmiten? A través de contacto. Pero si recubrimos de cobre antimicrobiano, las paredes, los ómnibus, las pasamanas de los hospitales, pues es casi al 99% mata las bacterias y no habría enfermedades infectocontagiosas. Entonces, miren, si por un lado hay reemplazo del cobre, por otro lado también hay mayor uso del cobre, pero ese cobre industrializado. ¿Cierto? Por eso es que acá lo que nosotros utilizamos aquí, hay esos tres tipos de conocimiento que conocemos, que sabemos que no conocemos, que ni idea tenemos, pero la idea es que, señores, si nosotros trabajamos en conjunto, entre pares, hay alguna cosa que no conozco, que tú sí conoces, que el otro conoce, y la idea es justamente eso, en general. Y peor todavía que estamos en un entorno de incertidumbre, pues ahí justamente es la modalidad de trabajar entre pares y cocrear y decidir. Y miren, nos estamos matando hasta ahora no apostamos ni por el clúster ni por algo alternativo. Y me hace recordar una gran experiencia que en 2007, aquí en la UNE también se sacó, el primer foro de petroquímica, 2007. ¿Quién ya sacó su primera planta de petroquímica en Latinoamérica? Bolivia. Bolivia este año sacó su primera planta de petroquímica. Y aquí seguimos pensando si ponemos o no ponemos. Y en 2007, con los coreanos, hicimos una estudia prospectiva en donde sí decía que ya, hagamos. Pero otra vez, dijeron, oye, pero va, igual que el cobre, va a surgir un reemplazo del tema petroquímico, el gas de esquisto, seguramente han escuchado. ¿Va a abaratar? No, va a reemplazar. Bueno, señores, ha aparecido el gas de esquisto, igual se sigue necesitando. Entonces, lo mismo se va a repetir en este momento. Pero obviamente, ahora se habla y Finlandia, el profesor Torski que les mostré, es un experto en temas de ciencia, tecnología, es justamente invitado a la Academia de Tecnología de Finlandia y trabajó en una institución que es la número uno en crear patentes en Finlandia. Y hay un proyecto bien interesante que es minería sostenible, otra vez. ¿Cómo? Equilibrando justamente este cuidado medio ambiente, ¿cómo equilibrando este tema social, cómo equilibrando este tema económico? Se puede hacer negocios. Y lo que le presenté, por ejemplo, en este caso, Roque Benavides, ¿cómo si es que tal vez hubiera por X, Y problemas mejor, mejorado la situación social, la situación ambiental? El proyecto Congo hubiera funcionado hace rato y él hubiera ganado, todos hubieran ganado. Pero mira, como atrás de ese proyecto. Justamente habría que apuntar a esa minería sostenible, ahora se habla de oro verde, hay ya la tecnología que se puede hacer. Gracias. A ver, ¿alguna otra intervención? Por acá, por favor. Ingeniero, interesante el tema, pero al menos lo veo prospectivamente en el primer conocimiento o cómo solucionar este tremendo problema o el cáncer que tenemos aquí en nuestra nación. ¿Cómo acabar con la pobreza? ¿Por qué? Tenemos corrupción desde la esfera de alta esfera que son los presidentes, tenemos una desnutrición en todas partes del Perú, tenemos una salud desatendida, tenemos hospitales con mucha desatención tenemos una inseguridad con mucha delincuencia, prospectivamente usted ¿qué idea nos puede dar cómo solucionar ese problema? No solamente las empresas, las empresas ganan, se llevan su plata si están acá, si le van mal se van se van afuera, no dejan plata, más bien nos explotan muy bien y se llevan, usted sabe muy bien que estamos con un sueldo como dicen un sueldo miserable de 850 soles que si tuviera un padre de familia con 850 soles puede mantener y darle una buena educación si estamos hablando de una buena educación inversión una educación cuando los presidentes están llevando la plata para afuera y son los multimillonarios ¿tendría prospectivamente una respuesta a lo que tienen ustedes? Gracias Muy buena pregunta Bueno, si tuviera la respuesta yo hubiera ser millonario resolviendo el tema de pobreza el tema de delincuencia pero señores miren otra vez volvemos acá claramente el colega nos describió una situación pesimista y que estamos así ¿no es cierto? Pero el gran tema la prospectiva lo primero que otra vez nos ayuda es de todos los problemas con cual empezamos ni siquiera eso tenemos como prioridad por lo menos de lo que he podido ver a nivel de Estado ¿cuáles son las prioridades a nivel de Estado? ¿alguien nos puede decir? Tenemos un plan al 2021 ¿cuántos conocen ese plan albicentenario? Levanten la mano ¿no conocemos? ¿no conocemos? ¿no conocemos? lo que sí yo le podría decir es que muchos de esos estudios ¿tienes acá internet? ¿sí? ¿hay internet acá? ayuda un poco para darle pero más o menos te explico bien la prospectiva la prospectiva no acaba con decir ese resultado no como hacer y eso lo vamos a hacer si es que participamos los cuatro actores pero el actor más importante es la CAE y una de las cosas que el país eso sería otro tema la agenda 2030 nos está apuntando hacia el 2030 ¿qué hacer? pero hay otro compromiso otra intención del país que es llegar al 2021 a ser país OGRE del grupo de la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico que representa 35 economías ahí está Chile ahí está México Colombia está por entrar y Perú está justamente en un programa es como una academia que la OGRE ofrece que no te asegura el ingreso pero sí te prepara para que ingreses la primera segunda opción pero te prepara entonces ¿qué es lo importante? que la OGRE como tiene toda esta experiencia en manejo de políticas públicas educación lo que ha hecho en el país ¿se va a interrumpir? no hay interrumpir lo que ha hecho en el país es sacar una serie de estudios para tratar de recomendarte ¿qué deberías hacer para el tema de educación con esas buenas prácticas? ¿qué deberías hacer para el tema de salud? yo les quería mostrar porque lo tengo mapeado son más de 10 estudios donde hay esas buenas prácticas pero la idea no es copiar y pegar sino la idea es de acuerdo a nuestro contexto cómo hacemos estrategias justamente ahí está el plan cómo hacemos planes para reducir entonces por ejemplo y ahí podríamos ver el tema desde nutrición se han hecho varias cosas varias prácticas que se pueden replicar en el Perú y ya ha funcionado incluso están tomando como ejemplo en otros países pero sí hay entonces a lo que quiero llegar es que antes de definir el cómo antes de definir el cómo en un territorio en una entidad preguntémonos qué cosa queremos y una vez que descubrimos eso nos preguntamos el cómo con las buenas prácticas y ahí también nos ayuda la perspectiva que tendríamos que analizar hay muchas buenas prácticas que se pueden utilizar para resolver alguna de las situaciones que podemos y peor cuando nos habla del tema de corrupción entonces ese es un tema vital las cosas que se han descubierto involucran a las santas esperas pero la idea es ver qué mecanismos creamos ahora para justamente hacer todo este proceso entonces la idea es que con la perspectiva lo primero es identificar esos resultados y luego en su afán y acá es la quinta fase de la perspectiva la cuarta fase recomendación que está acá la profesión políticas acciones te propone políticas acciones iniciativas y la última fase es justamente conseguir transformación que es esta fase pero otra vez es aplicar para cada uno de estos temas toda esta perspectiva y si podíamos conseguirlo eso es un poquito como mensaje que les voy a dar bien consultas alguna otra consulta adicional gracias 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 Gracias.